Los que me hicieron la ventana que se le da Recorriendo mi sonrisa y mi forma de llorar Y una de ellas recuerde que por sus hijos luchó Recuerda el muñeca en vida, su madre lo cerrado Con la frente muy en alto, el espiral la acabando Quiero vivir un buen ordeño, vivirse a todo noche Échese un lado por mí, y también un frío trotote La sepa y la rica del pueblo, la mujer de los peores A todas mis heridas me hicieron la ventana que se ha dado su pesadilla Pero siempre de mi alma, siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estudia montones y que me vayan a extrañar Los que mis brazos no tomaron, se los van a saturar Pero el amor de vida, que se quede más allá A mi familia querida, mis padres y mis hermanos Si no olviden que la otra de vida Volveremos a juntarnos para revivir y gozar De lo mucho que triunfamos Ya me voy a conocer, voy a cantar, volar Un cuento de lo que triunfamos Un cuento de lo que vienes por allá con su papá La de mi familia y el chapa, también me regresía Que mi hijo no haya ganas, haya un río apagada Que me canten mis hermanos, mi madre flores resaltan Mi madre fotografía, y mi madre real y carneta Tome mi hija y cerveza, de lo que fue de la banda Fuente con mi mariposa, amable con sus almas Porque así es como se vea, cuando se muere una rama Gracias Gracias Los últimos días han sido unos días muy emotivos para mí Por muchas razones Me tocaron unos días de descanso Y pude leer algunas cartas que recibimos en mi correo electrónico Y así es como encontramos la historia